Encuaramiento, estupefacientes, degenere, mugre, pelos, elefante... ¿Elefantes? Babilón es una de las películas más locas y explosivas que veremos en la pantalla grande. Y créanme amigos, es un espectáculo fuera de este mundo. Y aquí les contamos por qué no se la pueden perder. Esto es ¿Qué Película? ¿Qué es Babilón? Es una historia sobre ambiciones desproporcionadas y excesos escandalosos que distinguen el ascenso y la caída de los personajes de esta película durante una era de decadencia y depravación desenfrenada durante los primeros años de la industria del cine sonoro en Hollywood. En otras palabras, la nave del despapalle. Y ya que nos quedó claro que Babilón es como si el lobo de Wall Street y había una vez en Hollywood tuvieran un hijo, ¿a quién se le ocurrió esta locura? Bueno, nada más y nada menos que al genio Damien Chazelle. First Man, Whiplash, La La Land, un Oscar a Mejor Director. Tras demostrar que era algo más que un joven promesa, el joven director decidió deschongarse con Babilón. Nombre con el que en los años 20 se le conocía a Hollywood debido a su pecadora decadencia y que en palabras del director hace eco en cómo se moldeó la ciudad de Los Ángeles. Debido a eso, la intención de Chazelle era retratar de manera alucinante no solo a los personajes, sino a la misma sociedad de la época. Otra razón para verla es el reparto tan brutal. Margot Robbie, Brad Pitt y el talentoso mexicano Diego Calva son los que encabezan la alineación. Y bueno, de una vez les comento que los críticos han alabado la actuación de Brad Pitt y de Diego Calva. Pero el highlight es que opinan que aquí veremos la mejor actuación que ha dado Margot Robbie en toda su carrera. Además, se suman Olivia Wilde, el mismísimo Tobey Maguire y hasta Flea de Red Hot Chili Peppers. ¿Qué más podemos pedir? Sin duda, el aspecto visual tan frenético es casi un personaje más en Babilón. Y el encargado de la cinematografía es el sueco Linus Sandgren, quien trabajó con Guzman Sand en Promised Land, también con David O. Russell en American Hustle de Joy y con Kari Joji Fukunawa en 007 Sin Tiempo para Morir. Y claro, se llevó su Oscar a Mejor Cinematografía en su primera colaboración con Damien Chazelle en La La Landa. Y déjenme hablar de la música. El joven y prometedor compositor californiano Justin Hurwitz, colaborador melódico de cabecera de Damien Chazelle, es el encargado de poner el escándalo en Babilón. Y truena sin compasión los metales y las percusiones con ese ímpetu visceral y explosivo que es, la verdad, su sello de distinción. Hurwitz lleva 3 de 3 con Chazelle, o sea, Whiplash, La La Land y El Primer Hombre en la Luna. Y ya tiene en su haber un Oscar como Mejor Banda Sonora y otro por Mejor Canción. Así que no hay duda de que lo que nos espera en Babilón serán beats gruesos encrechendo, que nos dejarán hueco sonoro sin rellenar en nuestra alma. El diseño de producción está a cargo de Florencia Martín, que pudimos ver su toque especial en Liquorice Pizza, o Mary Sofres, encargada del diseño de vestuario y que ha sido tres veces nominada al Oscar. Babilón es un must para los amantes de cine que solo se va a poder disfrutar en la pantalla grande. Y por eso, amigos, le hemos dado el sello de garantía a Cinepolis. Así que vayan apartando sus boletos y no se la pierdan en Cinepolis.